Hola que tal amigos, estamos en un nuevo video, y esta vez, les traigo nueva semilla muy increíble, y totalmente fuera de serie. Pero antes, un recordatorio de que si no quieren perderse las semillas increíbles del tío don gato, les invito a suscribirse con campana, a dejar un buen like, y comentar si les encantan este tipo de videos. Una vez dicho eso, presten mucha atención, aquí les va la semilla. Y bien, vamonos al punto, si ustedes se van a estas coordenadas, encontrarán una aldea, y una mansión, totalmente cerca, y lo mejor de esto, es que la aldea, tiene una herrería la cual, tiene lo siguiente en su cofre. Aquí encontrarán un generador, con un botín suculento, miren, esto es lo que trae. Si ustedes buscan adrenalina, la podrían conseguir en esta coordenada, en la cual, está ubicada la ciudad antigua del guarden, y ya saben que estos sitios son muy complicados, pero la recompensa lo vale. ¿Qué dicen? Que no están satisfechos, pues no se preocupen, en estas coordenadas, tenemos otra aldea, la cual, está dividida por un río, que deja a la aldea, totalmente épica, hasta parece que Moisés pasó por aquí, XD. En estas coordenadas encontrarán un puesto de saqueadores, en estas coordenadas un portal en ruinas, y en estas otras coordenadas, está el portal Alend. Ah, y casi se me pasa, en estas coordenadas encontrarán el nuevo bioma que se añadió, en Minecraft 1.20. En cuanto al bastión y la fortaleza del meter, las podrían encontrar en estas coordenadas. En fin amigos, pues hasta acá el vídeo de hoy, si te gustó, deja tu like, comparte, y comenta, que te ha parecido esta sensacional semilla. Una vez dicho eso, yo me despido, pasenla bien, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!